¿Alguien recuerda a Víctor Reznov, ese ruso loco de la campaña de Call of Duty, War at War y Black Ops 1? Sí, pues recordarán como yo, que la campaña dio mil vueltas, ¿cierto? Para explicarnos que este murió casi al inicio de la misma, ¿cierto? No sin antes alterar el lavado cerebral que ya le habían inducido los rusos malos a nuestro amigo Mason para su propio beneficio, ¿ok? Pero hasta el momento seguíamos dándolo por muerto, por todo lo que se nos explicó en esta campaña y porque en Black Ops 2 nunca se nos avaló la teoría de que este seguía vivo Sí, sé que en la misión de las arenas y eso aparecía pero Woods se demora en explicarnos que esta es una visión como las que tienen el resto de las campañas de Black Ops 1 Pero sí les digo que este no murió ¡Acompáñenme! Si te vas al menú de inicio de Call of Duty Black Ops 1 donde te ponen campaña y todo esto luego haces el truco de soltarte de la silla y luego te vas al computador que hay atrás tuyo que es como una terminal podemos ver muchísimas cosas, ¿cierto? pero lo que nos interesa hoy no son todas esas cosas sino son mensajes mensajes que llegan a la computadora de un tal John Trent y viendo sus mensajes podemos asegurar que este desconocido es nuestro o bueno, supuesto desconocido es nuestro querido ruso loco adicto al vodka eso quiere decir que Reznov sí escapó de la cárcel no como Hudson nos dijo y se fue a vivir a un lugar lejano a vivir tranquilo recuerden que él fue un héroe de Segunda Guerra Mundial y cosas así entonces pues nadie lo va a culpar por querer buscar una buena vida pero por dentro en su tranquila vida algo lo comía por dentro quizás la culpa, no lo sé en ese momento fue que decidió ponerse en contacto en la CIA para ponerlos al tanto de que un grupo terrorista, ¿cierto? un grupo ruso estaba, ¿cómo les explico? ¿si me entienden? persiguiendo a John Kennedy para matarlos, ¿cierto? de este presidente de los Estados Unidos que tan bueno fue es obvio que no lo hacía por Kennedy porque vamos a ver él es de la madre patria rusa entonces, ¿por qué iba a proteger al presidente de los Estados Unidos? aquí es donde entra el bueno de Mason ¿por qué iban a utilizar a Mason para poder cometer su asesinato? ¿cierto? y pues Reznov no quería eso él utilizó a Mason para sus fines ya se encariñó con él ¿cómo iba a dejar que lo echaran a la cárcel? o tal vez lo mataran, ¿cierto? no iba a dejar que eso pasara entonces, una persona de las que pertenecía al grupo que les digo era Evelyn Cross seguro el nombre no les suena ni mierda ¿cierto? pero, pero seguro recordarán a la mujer que pongo en pantalla, ¿cierto? ¡ah! ahora sí la recuerdan, ¿cierto? si recuerdan tan bien como yo ella es la que nos canta los números en Black Ops 1 por tanto, ella estaba ayudando con el control mental de Mason ella vivía en Berlín, ¿cierto? y luego la... ¿se escucharon? bueno, a ella también la controlaron mentalmente ¿cierto? como vemos en las imágenes ustedes dirán ¿por qué raptaron a una simple civil? ¿cierto? no tiene ni pies ni cabeza eso quizás sea debido a su por decir, a su sensual voz que tiene una facilidad brutal para meterse en la mente de las personas ejemplo de eso yo pienso en ella y se me viene de una de la mente su voz y los números que cantaba entonces y si no me creen miren, les voy a poner el fragmento de video miren, les voy a poner el fragmento de la música y díganme si ustedes no se imaginaron la voz de ella ¿cierto? ¿ven que sí? ahora les pongo la voz Ascension 7 15 1 2 19 no es igual a la que se imaginaron si me entienden por qué hacían esto los rusos vaya y creo que funcionó creo que estamos un poquito mal de la cabeza los que jugamos ese juego pero bueno, ya me callo un mes que me estoy yendo por las ramas como prueba de lo anterior vemos que Evelyn Cross en esa misma computadora que les digo le envía un mensaje a John Kennedy diciendo que si no le hace caso a los rusos su vida correrá un gran peligro otra vez repito para ti el despistado de la esquina del fondo que todo está en la terminal de Black Ops 1 entonces por eso todo está en inglés vemos que el mensaje va dirigido a John F. Kennedy de parte de Evelyn Cross un miércoles 23 de junio exactamente 5 meses antes de la muerte del presidente el asunto dice last chance última oportunidad y dice lo siguiente él no le va a preguntar otra vez sé que esta será su última oferta por favor reconsidérelo antes de que dejemos Berlín o su vida estará bajo peligro nuestra gente está en todas partes esta vez usted no puede ganar dele lo que quiere antes de que sea demasiado tarde bueno, con lo de nuestra gente en todas partes obviamente se refiere a que es un grupo de espías rusos, espetnas quizás la viuda negra estaba en ese grupo y todo entonces pues por eso están en todas partes ok y con lo de darle lo que quiere quizás se refiere al control de su país a yo no sé poder una bomba nuclear incluso el arma esta química cierto yo no sé pues estamos hablando de rusos y además terroristas ustedes que esperan o quizás solo quiere vodka yo no sé ahora pasemos con los mensajes de Reznov hacia Kennedy ok que esto es lo más intrigante el primero enviado por John Trent ya habíamos mencionado que que este se cambió la identidad cierto no podía buscar un nombre más estupido no John Trent John Trent como Trent Mememán Arnold cierto así mismo él envió un mensaje el 21 de noviembre del 63 exactamente históricamente hablando de la vida real un día antes de la muerte de John Kennedy cierto entonces esto es muy coincidencial aunque recuerden que Black Ops 1 es un juego de 2010 2011 entonces pues claro por favor no se me tuvo bien con esas cosas como asunto oponente queda un día entonces vale así ven lo que les decía de Reznov y dice la victoria no puede lograrse sin sacrificio exactamente la misma frase que Mason le canta que Reznov le canta a Mason el día del escape de Borcuta que misterioso que aparece este nuevo John Trent cierto y lo sabe todo cierto todo lo del control de Mason y que van a matar a Kennedy y eso y viene con una frase que ya le dijo que ya le dijo Trent bueno son la misma persona que ya le dijo John que ya le dijo Reznov a Mason cierto entonces que pasa en las películas cuando un viejo conocido desaparece aparece un nuevo desconocido y dice una frase que el anterior había dicho que pasa pues no hay que ser muy listo para pensarlo cierto bueno y con todo esto a donde quiero ir si Reznov sigue vivo y no lo vimos en Black Ops posteriores 2, 3 y 4 es porque nos falta un gran pedazo en este rompecabezas que es la campaña y el misterio todo este cierto bueno entonces como evidentemente nos falta algo que hubo entre Black Ops 1 y Black Ops 2 porque no me vas a decir que entre Black Ops 1 y Black Ops 4 porque no no puede ser que Reznov haya estado vivo en ese momento que pasó entre Black Ops 1 y Black Ops 4 así muy importante la operación Hartis esta fue una campaña publicitaria que llevó a cabo Activision y Treyarch para anunciar su próximo Call of Duty Black Ops 3 cierto en la que pues se sacaron muchas cosas muchas imágenes muchos snapchaps mucho todo esto se puso muy de moda en la época de Advanced Warfare cierto antes de la salida de Black Ops 3 pero de todo esto lo que nos interesa es una imagen que ven en pantalla un puto lobo verdad alguien me puede recordar el alias de Reznov vamos a ver que este hombre se está poniendo estoico alguien me puede recordar como es correcto el lobo el lobo entonces esto que quiere decir pues es clara referencia a Reznov amigo que hay que tener dos dedos de frente por Dios recuerdan que les dije que Reznov se fue a buscar una vida tranquila algo así que mejor que irse a yo que se una isla apartada cierto como él es ruso le gustará el clima frío un clima frío nevado como una isla de Japón quizás quizás aquí es donde vemos al lobo entonces nos damos cuenta que por Dios ese es el jodido hijo de puta de Reznov por Dios entonces bueno no el lobo sino es una referencia a Reznov Dios mío entonces Reznov estuvo vivo todo este tiempo y lo supo todo y ay Dios no entiendo pero bueno la misión la vamos a dejar para otro día con más calma si quieren que les explique todo esto de la misión si no pues también me da igual no explicarla mejor porque no me complico tanto porque créanme que es un asunto muy complicado entonces mejor ahorrenme ese trabajo dejen un like en este video si quieren eso y si no entonces no lo dejen ok entonces pues ya lo saben tienen un video por acá otro por acá y una suscripción acá yo me la paso genial grabando estos videos así que pues muchas gracias por el apoyo y nos vemos hasta la próxima adiós puto Reznov tal vez yo soy quien soy en cualquier lugar no me prestes atención aquí estaré chau chau